...para presentar un nuevo convenio de colaboración suscrito entre la Obra Social de la Caixa y el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. El programa piloto Campos Universitarios y Crecimiento Económico pretende aportar confianza a la sociedad con la convicción de que hay salida a la actual crisis socioeconómica si universidad, empresa y administración trabajan conjuntamente en el marco de los principios y buenas prácticas de la sociedad del conocimiento. En este caso queremos apoyar a la reactivación de un sector tan importante como el transporte. De la mano de este convenio y del Campus de Excelencia Andalucía Tech se potenciarán proyectos que promuevan el crecimiento económico regional desde el triángulo formado por la educación, investigación e innovación. Fundamentalmente el objetivo de la Obra Social al poner en funcionamiento este programa es poner en valor el papel de la universidad y de los centros de investigación en el crecimiento socioeconómico de España. O sea, nos parece un asunto pendiente que la opinión pública valore a la universidad en su función como vanguardia del conocimiento, liderazgo intelectual y científico, pero sobre todo que se reconozca la función de la universidad como promotora de innovación y el papel trascendental que tiene para impulsar una economía basada en la sociedad del conocimiento. Andalucía Tech se especializa con carácter interdisciplinar en las áreas de tecnología de la producción, información y comunicaciones y biotech, disponiendo de las últimas tecnologías que facilitarán la gestión del conocimiento. Esa es la misión que incluimos en nuestro proyecto. Con carácter multidisciplinar, como digo, el modelo de especialización contempla la intensificación en acciones estratégicas coordinadas con los más de 150 agentes agregados de docencia, investigación y transferencia de conocimiento en torno a seis polos de excelencia docente e investigadora. El que nos reúne aquí es el polo del transporte, como se ha dicho. Las líneas prioritarias de actuación en este ámbito están vinculadas a los sistemas inteligentes de transporte, la movilidad sostenible y la cooperación modal, que es un aspecto absolutamente relevante para explotar el posicionamiento estratégico territorial que tiene Andalucía en el mundo, como puente entre África, Europa, América del Sur en particular, y también los materiales del transporte. El motivo de su elección, como ámbito de la colaboración que nos ocupa con la CAISA, es sencillo, dado que es un sector en el que podemos aportar grandes cosas en formación, investigación y transferencia, las tres misiones por antonomasia de las universidades. Pero además, además de estas razones, porque es un sector que se ha visto fuertemente afectado por la crisis económica. Las universidades españolas en los últimos años han trabajado agregando potencialidades, primero entre las propias universidades, posteriormente buscando alianzas público y privadas en su propio entorno regional. Y es en este sentido que creemos que la experiencia de los últimos años en generar políticas estratégicas de agregación en otros ámbitos, como el docente, el investigador, el tecnológico, hoy deberían incorporarse en un proyecto de repensar sectorialmente cómo puede mejorarse el crecimiento económico y, por tanto, el empleo, la cohesión social, la potencialidad de los sectores productivos existentes, la creación de nuevos entornos productivos a través de la frontera del conocimiento que se genera en el ámbito universitario, etcétera, etcétera. El proyecto Programa Piloto Campos Universitarios y Crecimiento Económico quiere ser una invitación a las propias universidades que han generado estas agregaciones a través de campos de excelencia para que, además de la priorización inicial que ya hicieron de unos campos determinados, en este momento escojan alguno de ellos, en este caso se ha escogido el ámbito de transporte, para procurar hacer un proyecto estratégico en este sector concreto, no únicamente dentro del ámbito universitario, sino con la excusa de los campos de excelencia a través de todos los actores que tienen algo que decir en este sector. Y es evidente que estos cuatro proyectos pilotos van a ser referencia de otros proyectos posteriores y de otros sectores, porque lo que interesa más es la metodología por la cual este diálogo entre la universidad y otros agentes que ya forman parte de la propia gobernanza de los CEIS y, en este caso, de Andalucía-TEC, generen elementos que sirvan para ver un poco más allá de lo que es el enunciado, vean realmente cómo esto puede ser y, en cualquier caso, poner también una cierta esperanza en la sociedad que cree, sinceramente, que no podemos volver al pasado, que hay que generar un nuevo marco de crecimiento económico sostenible, responsable, basado en el conocimiento y, evidentemente, que deje atrás algunas de las situaciones que nos han llevado a esta situación en este momento de crisis, pero que, en cualquier caso, este nuevo campo de búsqueda de soluciones pase, esta vez claramente, por el conocimiento, por la universidad, por la formación, por la educación. La apuesta de Andalucía-TEC no es solamente una apuesta por la mejora del sistema universitario, sino que, fundamentalmente, se hizo pensando en mejorar nuestro sistema para dar una prestación más potente y mejor dirigida hacia nuestro propio entorno. Y es cierto que, en ese esfuerzo que hicimos de diseñar una estrategia, analizando cuáles eran los puntos fuertes de que disponíamos en Andalucía y cuáles eran aquellos que iban a mostrar un crecimiento, podían aprovechar por el conocimiento acumulado, podían producir un crecimiento económico y social muy importante, pues estaba el transporte, ¿no? El transporte que, además, se surte de tecnologías muy variadas, que son las que nosotros tenemos como fortalezas dentro de lo que la masa crítica o el capital humano de las universidades enfoca y dirige sus investigaciones. ADIF, a través, sobre todo, del centro tecnológico que tiene en el parque, en el PTA, siendo también el PTA parte de nuestro patronato, pues tiene la gran ventaja, ¿no?, de poder establecer un sistema muy fácil de conexión y de conversación para ver qué entornos nos interesan fortalecer dentro de este campo. Ya que, en el centro tecnológico, además de ADIF, hay un conjunto de empresas que también forman parte de nuestros agregados.